Buongiorno, siamo la bella Italia Hemos dormido en un área de servicio, en una gasolinera rodeaditos de nuestros amigos los camioneros como cestos, como cestos, viene verdad que nos hemos despertado pronto hace ya tanto calor, bueno aquí ha cascado el sol, hace tanto calor y amanece tan temprano que te despiertas Vamos, llevamos el vio se ha puesto Sí, llevamos el vio se ha puesto, lo tenemos todo el día zumbando No, pero para dormir no lo ponemos Yo creo que ese es el problema Que para dormir no lo ponemos, nos despierta el calor Bueno, que Kemal ayer, que lo vais a ver en el video Estaba histérico, pero yo decía ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No lo podéis imaginar Cuando llegamos al área del servicio, se bajó corriendo y se fue a mear allá a unas hierbas O sea que es que tiene aquí su arenero y el tío estaba histérico porque se meaba y no quiso mear en su arenero Porque hace tanto que no me hagan el arenero que yo creo que le tiene perdido Se le olvida ya que tiene ahí un arenero Digo yo que si estaría nervioso por eso porque nunca se ha puesto así de nervioso Y nada, que ya hemos tenido problemas para echar el GLP Estamos en Italia, Italia siempre tiene problemas para echar el GLP En dos gasolineras, bien es verdad que son de autopista y de marca importante Ya nos han dicho que no, que está bien tanto prevido Estará una Q8 Una de esas Q8, sí Pero bueno, no nos surge porque nos queda otra mojona Así que si no lo echamos en Italia, lo echaremos en España Nos han dicho y ya sabíamos que las ENI son las que se puede echar el GLP aquí en Italia Que por ahora las gasolineras ENI no te ponen pelas Las demás, sí Seguimos camino Hemos parado en Caserta, Italia Y se me ha ocurrido venir al supermercado que hay al lado del área No os puedo explicar Hay comida Hay comida de todo tipo Hay quesos, hay fiambres, hay carnecería, hay pescadería Hay cosas para comer Que es que en los últimos dos países que hemos estado No había más que guarrerías Hombre, había alguna cosilla pero... Nada, sobre todo eran guarrerías Esto no parece una fiesta Una fiesta, yo he venido dos veces hoy Imaginaros lo contenta que estoy que he venido dos veces Y creo que no me voy de aquí Ah, mira Ves Estas no son focaccia, las focaccias están aquí Esto es otra cosa Estas variedades de panes Esto se llama saltimboca No es focaccia, la focaccia ya la tengo yo guardada Pero me voy a llevar esta también ¿Tienes alguno de esto? Claro Jamón de bellota español Es español De salamanca Portado a mano 16 euros 92 euros la bandeja esa Una tortilla de patatas Pero con espaguetis Es de espaguetis ¿Os creéis que es broma? Que es verdad Mirad, de espagueti Ves Gaviota viajera Surcando el viento En la desconexión Encontró su momento Charo y Carlos Sin miedo a soñar Junto a Kemal El mundo es su hogar Gaviota viajera sigue volando Estamos en Casertao Muy cerquita de Nápoles Y cuando hemos... Bueno, venimos aquí porque desde aquí iremos a Chivitavecchia para coger el ferry Bueno, pues el caso es que al venir para acá nos hemos enterado de que acá hay un palacio espectacular Ellos dicen que es el palacio más grande del mundo Bueno, ya sabéis, lo más grande, lo más estrecho, lo más alto, no sé qué, eso es muy turístico Pero bueno, será muy grande 1200 habitaciones Pues 1200 habitaciones Lo curioso es que es el palacio de El Borbón Carlos El Borbón Aquí le llaman Carlos El Borbón a un rey muy importante en España Que fue el rey de la Ilustración Carlos III Y bueno, aquí es súper querido Él se tuvo que ir allí porque le tocó reinar en España Él era el rey de las dos Sicilias O sea, de esta parte de Italia más Sicilia Y se tuvo que ir allí muy a su pesar porque aquí era queridísimo Bueno, pues dijimos, ya vamos a ver el palacio para amar el Carlos III y tal El mejor alcalde de Madrid Vamos a ver Bien, bien, y nos encontramos con que además el domingo es gratis Es el único día gratis No, el primer domingo de cada mes, los meses de abril a octubre Exacto, el primer domingo de cada mes, los meses de abril a octubre ¡Oh, fenómeno! Pues gratis Gratis No hay entrada desde hace la torta a tiempo Conclusión ¿Qué hemos venido aquí? Hemos pagado 30 euros por un camping Área No es un camping Que está regular Que está regular y 30 euros a cost Y no podemos ir a ver el castillo Palacio Cuando yo digo que nosotros no somos turistas Un turista lo te lo hubiera esto organizado desde que salió de España ¿Eh? Nosotros nada, vamos a... He entrado en la web porque yo iba a ir mañana al palacio Y es el señor del área el que me ha dicho No, no, hay que sacar entradas aunque sea gratis Hay que sacar entradas No había entradas ya ni a las 8 y media de la mañana Exacto Pues nada, ya lo veremos en otra ocasión Estamos en la zona sur de Italia Y bueno, Italia tiene esto Al final es un país que se hace adorable Pero no todo es bonito Hay sitios... Estamos muy cerca de Nápoles Bueno... Los barrios, los barrios, barrios... Muchos de ellos son barrios... Suburbiales Y esto es lo que es Pero oye Entre las focachas, el fiambre El... 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 Los quesos, la burrata... OGH Al final Y además Que tienen un encanto Son muy simpáticos Me encantan los italianos Esta es una de las calles principales Si Es que estamos ya en pleno centro Centro de Caserta será por gente lleno, lleno, todo lleno a rabiar caserta, Italia, sábado de verano pues nos conformaremos con verlo por fuera el palacio de nuestro Carlos III grande ese bueno, aquí tenemos el resultado de la compra hoy nuestra cena es 100% italiana vamos a tomarnos un antipasto os voy a enseñar lo que es cada cosa bueno, consta que en el antipasto hay otras cosas además de fiambre sí, pero nosotros vamos a tomar este antipasto esto oscuro es bresaola esta es la típica mortadela esto es guanciale que tiene mucha panceta, pero es espectacular esto es copa y Carlos, como le gusta mucho el tocino además se ha comprado panceta unas aceitunitas tomatito con aceite de oliva virgen extra y orégano y tres quesos un pecorino, un gorgonzola y este, ya no me acuerdo cuál es y de pan, focaccia nos falta el espumante que está todavía enfriándose porque no va a estar demasiado frío y cómo cortan los italianos todo este fiambre uah, qué ganas tenía yo de una comidita de estas a ver, coge una lonchita de algo para que se vea transparentes bueno, es que la bresaola está tan fina, cortada que se me rompe no la he podido sacar entera atacamos vamos allá un espumantito baratito que seguro que está rico y un espumantito baratito Hemos llegado a las 4 de la tarde a Chivitavecchia, pero él no lo sabe. Son las 6 y aquí sigue Catatúnico. 9 de la noche y sigo sin gato. Aquí está mi niño comiéndose su huevito diario. Bueno, 8 de julio. Esta tarde cogemos el ferry de Chivitavecchia a Barcelona y habremos conseguido llegar a España sin problemas. Y nuestro último desayuno de este viaje. Tostada de queso con aguacate, plátano, naranja, uva, melón, el café. Y a marido. Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que este es el área de autocaravanas más horrorosa en el que he estado en mi vida. Aquí en Chivitavecchia. Yo la estuve viendo por una vista aérea en unas fotos y dije, guau, qué bien. Hay un área de autocaravanas en Chivitavecchia, por fin. Porque antes solo había un parking. Vamos para allá. Y bueno, es que ahora os lo enseño. O sea, esto es infame. Encima estamos a 4 kilómetros de la ciudad por una carretera con muchísimo tráfico. Deseando coger el ferry esta tarde, la verdad. Vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde que saldremos para allá. Hemos coincidido con unos españoles que, bueno, si nosotros hemos tenido problemas en este viaje, los pobres vienen quemados. Llevan dos meses de talleres por ahí. Se han gastado 3.500 euros en reparaciones. Han tenido que dormir en hoteles y todo. Y al final vuelven a España con la misma avería que les dio allí después de los 3.500 euros. Tienen que hacer 4 kilómetros para llegar a Grimaldi-Lais, al ferry. Y dicen que no saben si van a llegar porque la autocaravana no arranca, no funciona. En fin, que como os dicen dicho, siempre hay alguien que está peor que tú. Pobrecicos. Pobrecicos la que han penado. Venga, un besito. Aquí os lo enseño. Un secarral de tierra. Ahí en el medio tienen unos barcos de guarda. Ahí la gaviota. Y allí la carretera. Que en este momento no pasan coches, pero tiene un tráfico tremendo. Me ha tocado salir a buscar a este tío. Que llevaba ya 4 horas y media afuera y no quiero que nos la juegue. Hoy no sale ya más. Es como un alma en pena queriendo salir. Te espera un día muy malo, cariño. Muchas gracias. Chau. ¡Felgladas! Chau. Chau! Chao. Chau. ¡Gracias!